Porque no fui tu amigo nada más Porque tuve que darte el corazón Porque no fui capaz de renunciar Porque no dije adiós Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido es tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Perdido es tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más No fui tu amigo nada más No fui tu amigo nada más En fin de tus brazos